Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Valentina Salesi. Mi nombre es Matías Merlo y esto es... Cuchinare. ¡Epa! Bien, vamos a cocinar, a tomar algo rico, fácil. ¿Te parece? Me encanta y quiero saber qué es lo que vas a hacer. Voy a hacer unos triangulitos, caprese de masa filo. Triángulos. Triángulos, sí. Triángulos. Pero muy fácil, en dos segundos. ¿Vos con estas petaquitas tan preciositas? Yo con estas petaquitas tengo la intención de llevarte de viaje desde la isla más tropical que se te ocurra, sí, a vos, al frío más extremo polar que puedas imaginar. ¡Wow! Pero en un ratito igual viajamos. Después del corte. Ok. Veintidós, perdóname, veintidós. Veintidós, perdóname, veintidós. Programa número veintidós del año. ¡Ay, bueno, feliz de veintidós, Alessi! ¡Feliz de veintidós! ¡Te felicito! ¡Veintidós cumplidos! Bueno, pero en esta ocasión... Amo a Tini, ¿viste la relación que tienen Tini y Sebastián Yatra? No, lo que sí la vi, la vi cuando fuimos a un sol para los chicos, la vi que estaba ahí. ¿La viste? Sí. Ay, yo no la vi. Sí, después te cuento. Escuchame. ¿Y qué? ¿Le pidiste un autógrafo? ¿Te pidió un autógrafo de Yagos? ¿Te pidió que cocine sal? No, vos sos el barman de la noche, ganaste. Sí, mirá, me duele la garganta. No, hablamos sobre el jengibre, las propiedades para poder cantar, whisky. ¿Qué? Es una criatura. Debes tener como veinte años más que ella. No, Valentina, no tantos. No valen no tantos. Aparte sabía sobre Sinatra. Le digo, mirá, a Sinatra le gustaba el whisky antes de cantar. No, no. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Lina de Sinatra? Me acabo de acordar. ¿La de Sinatra era? Sí. No, no era de Sinatra. No, no era de Sinatra. De Marlon Brandon. Me encantaría que me arman otra vez algo así. Brandon. Me encantaría. Me acuerdo que me armaron como una playita. Re linda. En esa época me querían. Pero antes se podía viajar. Voy a cocinar, Matías. Escuchame. ¿Qué vamos a preparar? Voy a hacer unos triangulitos de caprese, de masa filo. Que qué, a ver, ¿para qué contarte? ¿Para qué contarte directamente arranco? ¿Puedo cortar acá, Adrián, o me vas a matar? Ok, perfecto. Bueno, me hacías súper. ¿Cómo se nota que tenés guaranita? Yo agarro el hielo y enseguida empiezan los grises. No, bueno, pero yo pregunté. ¿Vos sos un mandado? Voy a poner acá en el medio. Yo, en total, para cortar. Y después volvemos. Después sí, claro. Igual esto es facilísimo. Fácil, rápido y rico, como siempre. Te cuento, te presento a la mesa en plaza que tengo preparada. Muzarela. Sí. Tengo mal mic, ahora se me escucha bien. Perfecto. Muzarela. Igual le estabas cantando, ¿no? Hiciste un favor en el último. Recién ahora arrancó. Prende la atención. Muzarela. Tomate con cacé. Por eso no te habían avisado. Sí. Albacca, huevo, masa filo. Es lo único que necesitas para hacer estos triangulitos caprese. ¿Qué voy a hacer? Esto es arte puro. Bueno, voy a cortar esta por la mitad, ahí. Te quiero decir algo. Esta masa es muy delicada. Está en sus días. Así que, tratala con amor. Porque se rompe y no está bueno. Voy a hacer una para mostrarte y después me quedo haciendo varias. ¿Qué haces? Primero lo que voy a hacer va a ser pincelar con manteca. Manteca derretida. ¿Para qué? Para que se pegue. Para que se pegue todo. Esta es una opción. A ver, digamos, te juntás con tus amigos. Querés pedir empanadas. Querés hacer empanadas, canastitas. Es una opción diferente. Yo me engaño y creo que es más light. Por la masa finita, ¿viste? No, no. Viernes hasta ahora. Pero... No es momento para pensar. Pero me parece que estamos en la misma. Pero lo que sí queda muy crocante en el horno, la masa filo, es una gran aliada para cocinar recetas dulces y saladas. ¿Es alguna técnica en particular de Dalí? Y estoy barnizando. Estoy barnizando. Polo, Picasso. Estoy de Picasso. Ahí va. Perfecto. Vamos a hacer un Polo casi. ¿Qué voy a hacer? Tomate. Voy a poner todo acá en la puntita. Sí. Es una pavada, pero te lo quiero enseñar y te quiero hacer uno. Tomatito. Muzarella. Una buena muzarella. Una rega. Yo estuve comiendo... Cuando te juntas con amigas. Estuve robando esta muzarella hoy, pero... Amigos, amigas. Sí. Cuando se juntan, cuando se ponen en reunión, ¿les das tarea o vos haces directamente todo el proyecto de principio a fin? No, yo soy de la que da tarea. Yo soy de la que da tarea. ¿Sí, vos? No, no. Prefiero... Le puse albahaca y le voy a poner un touch de sal y oliva. Un touch. Me gustaría ver eso. Me gustaría que hagas un video de cuando se juntan. ¿De cuando me junto con mis amigos? Sí, sí. Y estés haciendo esto. Me gustaría ver el proceder de cada acción, de cómo le delegás. Bueno, vos, corta en... ¿Por qué lo que querés hacer es reírte de mí? No, quiero verlo en verdad. Me interesa ver qué tarea le das a cada uno. Perfecto. ¿Hecho? ¿Qué voy a hacer? Hecho, hecho. Perdón. Estoy muy contenta. No lo quiero romper. Quiero que me salga, porque lo estuve haciendo y me salió bárbaro, pero me pasa. Y cuando vengo a la cámara, se me rompe, algo pasa. Déjame concentrarme. No. Lo doblé. Mirá lo que hice. Lo doblé. Sí. Trangulito, para allá. ¿Qué voy a hacer ahora? Para el otro lado. Para la segunda vuelta ya puedo volver a hablar. Vamos, Valentina. Vamos. Lo vuelvo a doblar. ¿Ves que va quedando la formilla tranquilita? Sí. Esto, estas masas en el horno se va a poner como crocante, intentas. ¿Sabés dónde viste esta escena un millón de veces? Ahora puedo volver a hablar. ¿Viste cuando pliegan la bandera? Claro. Es el mismo pliegue. Algo así. Es el mismo pliegue. Bueno, esto, yo sé que a vos ahora en cámara decís, es mucha masa, Valentina. No. Porque es súper finita y queda hojaldrada, ¿entendés? Hermoso. Bueno, ahora sí puedo volver a hablar, perdón. No, no sé. Me puse la gorra, pero porque después no me sale el gran merreta. Mirá, el otro día lo vi a Malman también, haciendo un hojaldre con dulce. ¿Concentrado como yo? No, no, él lo hacía como... Él lo hacía. Este te recitaba un poema. Sí, pero también una masa que estaba haciendo... Es hermosa la del hojaldre. Es hermosa la del hojaldre. Bueno, ¿qué hice? En las puntitas pegué como para que no se abra y listo. Esto, ¿sabés qué voy a hacer? Lo voy a poner en una placa. Voy a pincelar un touch con manteca, poquito, porque tiene bastante la realidad. Y voy a hacer un par, porque, nada, tengo todo acá preparado, digo, voy a hacer. Por supuesto. Voy a cocinar. ¿Cuántos considerás por persona que son necesarios para alimentar? Dos por persona, yo creo, porque son bastante grandes. Sí, dos por persona. Ah, perfecto. Bueno, sigo, arranco. ¡Pum! Bueno, te libero todo porque me ocupé la mezada completa. Sí, sí, no solo eso, no solo me ocupaste la mezada, sino que hiciste un enchastre. Te masticas por todo lado. Vos lo manchabas menos en tu estudio. Ok, 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 pará, pará, pará porque te lo voy a resolver, te paso un trapo. ¡Pon mi trapo! Yo lo hago. ¡Pon mi trapo! Pará, encima entra ese trapo, todo limpito, y yo siempre se lo termino haciendo. Lo peor es cuando agarro harina. Ahí me odié. No, ¿sabés con la que me jode? No, la harina no me jode tanto, el pan rallado. Bueno, voy a meter estas dos al horno. Dale. Mirando noche a la tele a la noche, me enganché. ¿Qué hice? Mirando tele a la noche, una vez que termina, cucinar, ¿eh? Ah, una vez que termina. Claro, pero después a las dos o tres de la mañana no hay más señal, entonces... ¿Otra noche? Claro, sí, sí. Llego del trabajo, a casa, me tomo un té. ¿Viste con qué? Estaba Jamaica bajo cero. ¿Sabés cuál es? Es genial, una película hermosa donde hay unos jamaiquinos que van a hacer esquí. Fantástico. Es hermosa, es muy divertida. Interesante. Es re divertida la película. No, es de los 80, 90. Pero bueno, me parecía sublime esto de que haya sabores e ingredientes que tengan que ver con el trópico, puestas en... Matías, no, no entra a internet y por el www.m-m. El tipo B, Jamaica bajo cero, tipos que hacen esquí. Si no la viste, te estás perdiendo un peliculón de esos que hay que ver de trasnoche, o sea, así con publicidad y todo. En volver, claro. Por supuesto. Bueno, 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 me encantó, me encantó. Cuestión que viste Jamaica bajo cero y te inspiraste para ver... No, dije, qué bueno, tampoco es una inspiración gigante, ¿no? Digo, qué bueno mezclar ingredientes que tengan que ver con algo con muchísimo calor, frutas tropicales, con un vodka ruso, con algo que tenga que ver con el frío más potente. ¡Mira, eh! Eso es, eso es el... Entonces tengo la mitad de ingredientes del trópico, la otra mitad de un lugar bien frío. O por lo menos que te dé esa sensación. Perfecto. ¿Ahora cerré la historia? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Valentina. Bien. Igual te vas a... Mirá la peliculón. Peliculón. Bien. ¿Me pasarías el cuchillo de frutas, por favor? ¿Cuál es el cuchillo de frutas? Mirá cómo te devolví, mirá cómo te devolví la pelota. De frutas. Incluso yo... Ah, ese. Bueno, Matías, cualquier cuchillo es para todos. Ay, tiré el aceite. Eso fue por la maldad con la cual ha sido... Tiré el aceite. ...ha sido tratada mi selección de cine. Bueno. Pero pará, me pasa siempre en mi casa que me mando alguna. Nunca me había pasado en vivo y en directo. Qué bueno. De tirar el aceite de oliva. No, no olvidé. Carmo, Susan. No olvidé. Ok. Yo acabo de pelar... Perdón, mango. Tengo mango. Sí. Lo acabo de pelar con un pelapapa. Sí. ¿Está bueno ese mango? Está hermoso. ¿Cómo sabés? ¿Lo probaste? Sí. ¿Es época de mango? Mirá, ahora los que están viniendo de Tucumán... ¿Querés? Sí. Cuando te pregunto si está bueno es porque querés, claro. Ya sé, pero como me quedé dolido por lo que... Bueno, mango, mango. Mango en la licuadora. Mango en la licuadora. Un mango entero. Le vamos a agregar cuatro o cinco cucharaditas de miel. Dulce. Me gusta. Miel de verdad, ¿eh? Una de esas cosas artificiales. Y sí, una vueltita en microondas para que se incorpore. Para que se... Bien. Qué rico. ¿Lista? Mango miel, ya tengo un partido ganado. Ya está. Ya estás adentro. Listo. ¿Lista? Mango miel, medio partido ganado. Vamos a agregarle dos cucharaditas de cedrón. Si conseguís fresco es genial. Ahora en invierno es un poco complicado. Pero el árbol que tengo en casa ya empezó a tirar unas hojitas, así que... Hay mucha gente que toma mate con cedrón. Sí. Yo, como siempre digo, mate con whisky, receta de mis tías. ¿Lo probaste? ¿Te gustó? Ahí explica todo. Ahí se explica todo. No pasas más al psicólogo. Yo lo único... Mate... Adrián no sabía lo que era. En Villa María tomamos mate con whisky, mate caliente, un chorrito de whisky. Le podés agregar un chorrito de café. Es espectacular. Sí, está bien. Bueno, Adrián, de chico, de eso es un hábito que se arranca de chico. Es una costumbre. Una vez hicimos acá para todos los chicos, los cámaras les encantó. Vodka. Vodka. Medio litro. Bien. Ahí está la parte fría de la historia. Muy bien. Viste, la semana pasada cuando te preparé el de Pinamar, sola fuiste diciendo, ah, está bien, todos los ingredientes me transmiten... Viste que estoy más despierta. Sí. Bien. Eso es el mate de la mañana. El mate con whisky. El mate con whisky de la mañana. Bueno, licuadora, acordate, vodka. Es súper fácil. Aparte de toda esta cháchara que le venimos metiendo, mango, cedrón, miel y vodka. Bien, vamos. Ahí está. Cerrame la ventana. Y el licuado todo. Apreme el aire. ¿Querés que? ¿Qué? Tus pasos cómo son. Vos tenés que sacar de... Pará, que yo chequeo... Yo casi estoy. ¿Querés que nos preparemos para servir todo esto? Sí. Dale. Bueno, mirá, mirá. Mirá lo que tengo acá, ¿eh? Mirá lo que tengo acá. No me vuelvo a enamorar. ¿Por qué? De ti, de ti, de ti. No me vengas a buscar. Esto es un placer, Matías. Sí, me gusta eso. A mí me gusta tu petaquita. Habría que ponerle un nombre, si es que no lo tiene. Nunca podríamos ir a la mañana, ¿no? No, porque vos no lo viste a diario el signo que hizo. Bueno. Con la mano, la seña. Debería tener un nombre esto. Vos que te gusta la geometría, que siempre tenés pañuelitos, sábana. Es poco original, triangulitos. Pero es muy poco original. ¿Qué querés ponerle, hombre? No sé. No, tarea. Mi tarea. Yo le puse Jamaica Bajo Cero. Bueno, probémoslo y vemos qué onda. Yo le puse Jamaica Bajo Cero. Jamaica Bajo Cero. De ahí para abajo, cualquier cosa. Qué linda petaquita. Gracias. ¿Vas a pasar de eso acá y de eso acá? Acordate. Mango. Mango. Sí. Cedrón, vodka, miel. Perfecto. No, no, está bien. Igual muy bien. Antes de sacar la licuadora, acordate. Dijo, claro. Dijo, una vuelta más. Una vueltita más. Una vueltita más. ¿Qué voy a hacer? Tamiz de los de café. Los de café. De la cafetera. Bien. El tamiz y café usado, ¿eh? Ahí estamos. Bien. Yo tengo acá, mirá, te muestro acá las pastillitas de la máquina de café. ¿Por qué? Porque quiero darle apenas un sabor de café. Ok. ¿Qué vas a hacer? Pongo el café que ya está usado. Sí. Con el que ya te tomaste un café. Yo pensé que era un brownie, casi me lo como, y no me dijeron que no. Ahí está. Sí. ¿Y qué? ¿No se va a desarmar? Claro, pero con el tamiz no va a pasar. Y lo voy a saborizar con apenas unas notitas de café, para que no sea muy invasivo. Y además lo que hago acá es filtrar. Bueno, ahí estamos. Bien. ¿Para ti esto lo vas a pasar acá? Mentira. Y eso lo voy a pasar. Exacto. Habíamos hablado de que nos íbamos del trópico. Sí. Al pleno invierno. Con el mango tenemos el trópico y ahora cada petaquita de invierno. Claro. Entonces con esto, ¿ves? Vos te podés ir. Embudo clave, pues si no, ahí sí que es muy difícil. Si no, podías ir. Che, pero qué trago preciso, ¿eh? Es complejo. Hoy se vino, Matías, con una complejidad. Complejo. El horario de las 3, 4 de la mañana para hacer recetas es complejo. Se ve que la creatividad está, pero esa parte de hacerlo, igualmente, igualmente es fácil. Con el embudo ya está. Y lo podés conservar primero frío, lo dejás en la heladera, en el freezer, donde quiera, o acá, en un recipiente con un poquito de hielo. Y es real que la petaca conserva el frío. Y claro, tenés metal, es mucho más fácil de conservar el frío. Ahí está. Ay, qué divertido, nunca tomes una petaca. Me encantó. Chea. Oh, qué rico. Chea. Sí. Quedó buenísimo. Está buenísimo. Me encanta. Tenés café, tenés mango. Y lo sacanás así. Lo sacanás acá, al bolsillo. Está perfecto que hagas eso. Bueno, a ver esto. Pedí la petaca chiquitita a vos. Bueno, ahí. Te iba a pedir un bocado, pero no sé si me quedó. Gente. Come, Matías. Come, Matías, no. Yo tengo que coma, porque está muy rico. No, uno cada uno. Uno cada uno. Sí, uno cada uno. Fácil, rápido, rico, como todas las recetas. El tema petaquita me encantó. Me la llevo. Me la llevo. ¿Qué te gusta? Livianito, aparte. Ideal para el trago. Para acompañar con el... Está buenísimo. Nos vemos la semana que viene. Felicitaciones. Me encanta la combinación. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Chao, mamá.